Y gracias por continuar con nosotros en este cuarto foro global. En esta hora nuestros expertos médicos van a contestar sus preguntas sobre esta epidemia, la salud mental. Tenemos a nuestra nadadora, que es una de las nadadoras más importantes sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos. Pero vamos a iniciar en nuestro invitado de la próxima media hora, el señor Bill Gates y su esposa. Han sido activistas con su fundación. Ellos han dado 100 millones de dólares para los esfuerzos a nivel mundial para controlar el coronavirus. Y Bill Gates nos ha venido avisando sobre la amenaza de una pandemia durante años. En el 2015 habló del grande riesgo de una catástrofe global y mundial. No vendría de una guerra, sino de un virus muy contagioso. Y dijo, si algo mata a 10 millones de personas en la próxima década, será un virus muy infeccioso, más que una guerra. Señor Gates, bienvenido por fin. Bill, en ese TED Talk que usted dice que invertimos mucho en la guerra, en agentes nucleares, pero hemos invertido muy poco en un sistema para detener una epidemia y que no estamos listos. Entonces, antes de entrar en los detalles, ¿cómo ve usted el coronavirus, donde nos encontramos en Estados Unidos, comparado con otros problemas o pandemias que enfrentan todo el mundo? ¿Qué es lo malo y cuáles son las malas noticias en este caso? Bueno, es una pandemia horrible porque va de humano a humano y de forma respiratoria. Y puede infectar a alguien, estando saludable todavía. Y hay muchas cosas como olébola que no son así. Y uno se acaba, acaba tumpado antes de ser infeccioso. Este es un escenario de lo peor. En el 2015, tuve una ponencia, hablé en el New England Journal of Medicine, hablando de que necesitamos plataformas para diagnosticar, preparar vacunas, para frenar una epidemia antes de que se expandiera. Yo sé que usted hizo alguna de esas inversiones, pero ¿todas las cosas que usted pidió o que usted esperaba que se hicieran, se hicieron? En realidad, casi nada se hizo. Algunos países, la fundación nuestra y Welcome Trust, fundaron dinero para una vacuna, preparación para una epidemia se llamaba. Algo de eso se viene utilizando para preparar la vacuna, para ser la primera para el coronavirus. Pero en cuanto a las pruebas de detección, los fármacos antivirales no se hizo mucho. Cuando la gente no se imagina un problema, realmente uno se prepara más o menos. Desgraciadamente, hemos estado mucho tiempo sin una enfermedad así en Estados Unidos, sabiendo que vino Zika, Ébola y el SARS. No pasó gran cosa. Los países afectados por SARS son los que realmente se han preparado lo mejor para esta epidemia, porque actuaron cuando el número de casos era todavía bajito. Bueno, entonces, cuando uno habla, cuando esta charla como la que dio en 2015, ¿pudo vislumbrar el resto, la respuesta, la falta de infraestructura, la falta de recursos, que no había una estrategia aparente? ¿Eso es parte de la sorpresa, dado que usted sonó la alarma hace cinco años? Bueno, una de las cosas que yo venía pidiendo es, igual que preparar juegos de guerra, y decimos, ah, no estamos listos para este tipo de sorpresa. Dije, hagamos unos juegos de gérmenes. ¿Quién se dirigirá al sector privado? ¿Quién tendrá la capacidad de pruebas de detección en un buen lugar? Y luego, ¿cómo podremos decidir a quién le hacemos la prueba, en vez de que el personal médico se vea afectado? Y yo no podía decir la velocidad de la respuesta, pero si hubiésemos hecho esa simulación, esos simulacros, nosotros hubiésemos visto los fallos del sistema para remediarlo un poco y hacerlo como los países que les ha ido mejor en esto. Es importante recordar que esto pasó hace tres meses, pero parece mucho más tiempo por lo que hemos pasado. ¿En qué etapa, cree usted, se encuentra la pandemia en Estados Unidos y globalmente? Y me parece lo que la gente quiere saber, ¿qué tan cerca estamos a llegar a un pico, a una cima? Bueno, el lado positivo del asunto es que en China hubo un bloqueo que fue llevado de forma muy seria. Y después de seis semanas de bloqueo más extremo de lo que se ha hecho aquí en Estados Unidos, pudieron empezar a levantar la mano y abrir un poquito. Y el total de casos ahí es muy reducido. Eso es muy bueno. Y la gente ha ido elaborando modelos en base a ese modelo chino, fijándose en las cifras y cómo se ha controlado. Estamos entrando en una fase difícil. Si lo hacemos bien, solo tendremos que hacerlo una vez por seis a diez semanas, pero tiene que ser todo el país. Tenemos que incrementar el número de detecciones de forma espectacular para asegurarnos de que tengamos solamente un bloqueo para que el problema médico sea frenado antes de que haya muchos fallecimientos. Entonces, surge un problema económico. Queremos minimizar el tiempo. Y con los estados que hacen cosas diferentes y que se creen que pueden hacerlo de forma distinta, no va a funcionar. Los casos van a crecer de forma exponencial donde no haya un bloqueo total. Entonces, la gente ve, la gente, el conteo condado, porque o volvamos en línea más rápido. En algunos estados hay menos de 200 casos. En muchos estados hay menos de 200 casos. Ahora mismo, usted dice que incluso en esos estados el mismo tipo de cierre de bloqueo debe darse. Bueno, digamos que hay 100 casos. Y, por ejemplo, no hay bloqueo. Entonces, se multiplica a 33% al día. Hay 10.000, 10.000, crece de forma exponencial. Cuanto antes se lleva a cabo el bloqueo, más fácil es llegar al pico antes. No hemos llegado al pico todavía. Donde no hay bloqueo en el país, de aquí a finales de abril habrá picos. Será demasiado alto para levantar el bloqueo. Habrá otro mes para que esos números, esas cifras, bajen. Pero cualquier lugar del país en donde haya casos, y realmente por los problemas que tenemos a nivel de las pruebas de detección, porque no es una prioridad y no se hace correctamente, en muchos de esos sitios hay casos. Pero, aunque solo haya 100, eso crecerá, y la gente sí viaja de un lado para otro. Así que todo el país necesita lo que se hizo en China, donde hubo infecciones. Y vale la pena mencionar que estados que habían tenido muy pocos casos en la semana pasada, ahora tienen 1.000 casos o 2.000 casos esta semana, para reforzar ese punto, señor Bill Gates. Otra cosa, seguimos oyendo que el virus dicta el cronograma. El doctor Fauci dijo, cuando uno ve este virus, tenemos tres y medio, tres meses y medio de datos, 150 países, si uno aplica el análisis, todo el análisis que se le pueda aplicar a esta situación, es cómo se va a progresar. ¿Puede uno dar una clara respuesta a alguien? ¿A qué tipo de medidas de mitigación estamos implementando? Es muy probable que los países ricos que hagan un bloqueo serio, realmente podrán evitar un alto porcentaje de infección en su población. Es el ejemplo de lo que se ha hecho en China y en Corea del Sur. En países pobres, la dificultad del aislamiento, con esas chabolas, la dificultad de conseguir comidas, va a ser mucho más difícil. Así que, de aquí al verano, creo que los países ricos que hayan liderado competentemente en esto, no tendrán que volver a un bloqueo. Y desde el punto de vista de la enfermedad, evitarán altas cifras de fallecimientos. Pero seguiremos con el reto de los países en desarrollo. Una de las cosas que el doctor Fauci dijo en la última hora, y me preocupó, yo le pregunté sobre los estados, me parece que hay más una docena, que solo tiene uno o doscientos casos. Él estaba diciendo que es muy importante que esos estados que tengan pruebas, que las hagan esas pruebas, y contacten a las personas que están infectadas, para poder, en este momento, cuando las cifras son bajas, y le pregunté, y estaba utilizando mucho, vemos en futuro, se necesita hacer el plan, yo le pregunté que si eso estaba pasando en este momento, y dice que necesita pasar más, mucho más. Por lo que usted dice, parece que tiene que pasar eso en este momento. Si no es así, es la detección del contacto, vamos a ver que genera un impacto. Es cierto. El bloqueo se tenía que haber hecho antes, incluso en Nueva York, por ejemplo. Y en ese caso, no habría habido esa sobrecarga en los hospitales, que es realmente un gran reto para ellos. Entonces, a menos que se parta el país en trozos, todo el país tiene que estar en eso. Y no sé cómo podemos impedir que la gente viaje entre condados, por ejemplo. Depende de los casos que haya en el país, y qué es lo que hemos hecho a nivel de pruebas de detección, de prioridades, de rastreo. Pero, afortunadamente, vemos que los países que han pagado un precio enorme, se ve que, por ejemplo, que los chinos infectados es el 0,01%, y ahora abren las tiendas ahí, y en el resto del mundo están cerradas. No sé si son cosas buenas, pero estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Fauci. Él ha sido una voz muy positiva a nivel de cifras. Hay mucha incertidumbre por la desorganización que hay a nivel de la capacidad de hacer pruebas de detección. Me asombra el mundo de la salud pública, lo conoce muy bien, el mundo económico lo conoce muy bien, el mundo financiero. Parece que se están enfrentando. Yo no sé mucho sobre el mundo financiero, pero parece que existe esta idea de que tal vez uno puede ser una cuestión incremental. Hay que escuchar a la guía de las autoridades públicas, pero empecemos a hacer las cosas en pequeño para que no devastemos la economía a este grado. ¿Cómo responde usted a esto? Hasta que lleguemos a controlar el número de casos a una cifra baja, con pruebas de detección y aislamiento, con cifras bajas. Tiene que ser una prioridad absoluta y es muy doloroso estar con ese aislamiento social. Yo lo llamo bloqueo, sí. Realmente no hay término medio posible porque es difícil decir, bueno, volvamos o no al teatro por una semana. A lo mejor uno acaba infectado o no, infecta o no infecta a los demás hasta que lleguemos a esas cifras reducidas. Dudo, dudo, aunque se le diga a la gente que deban comprar nuevas casas y nuevos coches y que deberían ir a comer al restaurante. No lo harán. Querrán proteger a los mayores, a los padres. Así que cuanto antes tomamos esta medicina, antes saldremos de esto para no tener que volver a lo mismo. Perdón, cuando usted dice bajas cifras, ¿habla de números reales o habla de propagación? Porque este es un virus que se propaga a dos o a tres personas y eso es mucho. Y si se propaga a menos de una persona, ¿de eso está hablando o estamos hablando de números concretos? Bueno, la cifra absoluta sería muy baja porque tiene que haber la capacidad de prueba de detección para ver cuáles son los positivos pronto para no tener esa propagación exponencial. Y por eso, fijándose en los países donde se actuó rápidamente y a veces no tuvo que tener un bloqueo. Ahí es donde hay que fijarse. Ellos nos pueden decir cuál fue el historial médico para saber la propagación asintomática, pero las cifras tendrán que ser bajas. Y habrá algún grado de cuidado. No abriremos completamente del día a la mañana porque no queremos que haya esa propagación de nuevo. No quiero ser político de ninguna manera, pero en términos, para las personas que están viéndose adelante, me parece que siempre es importante saber los hechos, lo que viene, en vez de... Es bueno tener esperanzas y aspiraciones, pero también vale la pena saber qué es lo que viene. Para la gente que está creyendo o imaginándose que a mediados de abril o a principios de abril la gente se va a poder a congregar en iglesias para celebrar la llegada de la Pascua o regresar al trabajo de una manera regular, suena como que usted no cree que eso es realista. No, en absoluto. Las cifras siguen subiendo. Y eso solo sucede después de que se alcance un pico y bajen los números de forma absoluta. Hay cosas positivas en las que fijarse el trabajo en las vacunas, aunque eso va para largo, pero va a todo tren. Nuestra fundación está apoyando el estudio en la preparación de vacunas a largo plazo. Esa va a ser la clave. Tuvimos un resultado muy positivo. La gente se estaba preguntando si alguien tenía que estar metiendo ese bastoncillo en la nariz, en la fosa nasal. Pudimos demostrarle el lunes que si se hace una autoprueba donde no hay que tener a otra persona con equipo de protección a hacer esa prueba, esa prueba hecha por uno mismo es igual de eficiente y precisa. Así que uno puede meterse el bastoncillo en las fosas nasales y eso permitirá tener más pruebas de detección. Y solo habrá un problema a la hora de evaluar esa prueba. Así que hay buenas noticias terapéuticas. Hay una cosa que se llama el accionar terapéutico donde se fija uno a miles de casos para fijarse en las pruebas humanas donde hay más resultados prometedores. La innovación que se podía haber hecho con tiempo, la innovación está teniendo lugar. Cuando uno se fija en esas cifras en Estados Unidos ahora con la mayoría de los casos realmente no hay ningún estado donde las cifras se han aplanado y bajan. Y luego la capacidad de las pruebas de detección no detectan muchos casos. Y se puede hacer pero todavía no hemos salido de esto y en mediados de abril ya no estamos listos todavía. Y le puedo preguntar para su familia asumo que ustedes están autoaislados ¿cómo es su vida en este momento comparado con lo que era antes? ¿Y cuánto creen que ustedes como familia se van a tener que mantener viviendo como están viviendo? Bueno, mi opinión es que de aquí a mayo las escuelas no volverán a abrirse para este curso año escolar. y eso es lo que yo voy viendo mayo, junio, tendremos que estar así hasta entonces. Yo tengo que tener reuniones de forma digital, Teams de Microsoft, es un estilo de vida diferente. Realmente son tiempos difíciles. Por la mañana uno se despierta y esas cifras siguen subiendo. Así que hay que aguantar, hay que saber aguantar. Realmente esto es totalmente nuevo para nosotros, pero los científicos que trabajan con nuestra fundación son muy buenos y trabajan a destajo. Así que si veo un final, si se hace correctamente, solo habrá un bloqueo para este periodo de tiempo. Yo no sé si usted dio cómo se lava sangre en los dedos, pero la manera en que se lavó los pulgares, usted tal vez lo sabía. Bueno, usted tiene que volver a estudiarme eso. Bueno, usted tiene que asegurarse de que lo restigue bien. Hace algunos años hablamos, no sé si usted recuerda, hablamos de la gripe pandémica y vacunas y qué tan rápido una vacuna puede ser emplazada y si uno lo hace meses antes se pueden salvar muchas vidas. En esta situación, el doctor Fauci ha sido muy claro de que esto es un proceso que tomará 12 meses, 18 meses antes de que esta vacuna esté disponible. Hay, y yo sé que él tiene razón, pero desde el punto de vista tecnológico hay formas de acelerar este proceso, utilizar virus genéticamente modificados o alguna manera de acelerar el proceso. Bueno, para la próxima pandemia deberíamos estar en una posición de llevar a cabo unas evaluaciones en un par de meses. Tendríamos que tener fármacos antivirales en un periodo de seis meses y realmente con esta plataforma deberíamos tener vacunas en un año más que en un año y medio. Así que podemos y creo que los gobiernos ahora sí se fijarán en esto para invertir para la próxima oleada. Una de las preguntas abiertas es terapéutica. ¿Podemos encontrar un fármaco antiviral que realmente ayude a la gente para no tener que ir a estas máquinas respiratorias y reducir la tasa de mortalidad? En Estados Unidos ya es difícil porque metemos mucho dinero en el sistema de salud. Si usted va a la India o a Nigeria incluso en los países pobres en África piénsese lo que va a pasar ahí con la sobrecarga y no podrán llevar a cabo ese aislamiento. Así que nosotros nosotros con el control de la enfermedad no deberemos permitir que la gente vaya a esos países o venga de esos países será muy estricto a nivel de las pruebas de detección. En cuanto solucionemos esto a nivel mundial mejor para volver al tipo de economía que no estaba como estaba como están ahora. Y para dejarlo en claro usted dice que va a haber lecciones que se van a aprender para la próxima pandemia parece que algunas veces si algo no nos pega en la cara la gente no pone atención incluso cuando cuando se trata de nuestra salud individual y mucho menos cuando se trata de temas de salud pública. Bueno vaya bofetada lo que pasa aquí es increíble en mi vida en mi vida hemos tenido que cambiar nuestros comportamientos de forma tan drástica y una economía tan tocada para salvar vidas y ojalá no tuviésemos que hacer eso se entiende pero esto es una medicina muy fuerte pero es mejor atacar el tema económico cuando puede volver la economía que tener millones de muertes como precio así que creo que es una bofetada bien dada costará millones de dólares acaba de tener el país una ley aprobada con dos billones de ayuda pero la próxima pandemia podrá ser todavía más si no se hacen las cosas y si hubiésemos estado preparado no habría que pagar el precio que pagamos hay muchas personas que no entienden por qué una vacuna se puede desarrollar más rápido los científicos usted está diciendo que podría llegar a un momento en que tomaría un año no un año y medio eso es algo después de gastar las decenas de millones de dólares de los que se está hablando sí compañías como nuestra fundación ha dado fondos para la preparación de vacunas de forma diferente es una plataforma que es muy versátil así que las cantidades que hay que cambiar son pequeñas y se puede tener la preparación independientemente del tipo de patógeno la capacidad de producción está ahí y los elementos de la aprobación por leyes y regulatoria porque sólo se cambia un elemento ya muchas de esas vacunas ya habrán sido aprobadas y la gente tendrá los perfiles significaría que en un futuro se reducirá el tiempo de espera queremos que las cosas estén seguras y las vacunas y en los casos más extremos pueden acelerar la enfermedad realmente hay que hacer pruebas no creo que bajaremos del año intentaremos que sea así pero realmente se trata de que haya un equilibrio entre la confianza de que se administre eso y no haya efectos secundarios para darles seguimiento a algo que usted dijo y me parece que es importante sobre ya tan malo como es esto esto podría ser peor en términos de usted habló de de una pandemia que elimine grandes cantidades de población y eso es totalmente posible para alguien que no entiende que esto es algo una razón suficiente para prepararnos para la próxima hay algo que viene que podría ser peor ¿no es correcto? Así es mucha gente intentará mostrarles que los virus tienen una infección y una tasa de muerte asociada por ejemplo si nos vamos a la viruela es muy contagioso y mata un 30% aquí por suerte aunque hay cierta incertidumbre la mortalidad es del 1% si hay un sistema médico que pueda cuidar los casos severos un 1% de los infectados fallecen así que sí podría ser peor esto es horrible pero realmente no es el peor caso posible tengo una pregunta sobre cómo ve usted el rol del sector público contra el sector privado cuando se trata de este tema esta una pandemia un tema global como este usted hablaba de las pruebas y hubo una red de prensa en la Casa Blanca donde tenían personas de estas empresas privadas distintas organizaciones de consumidores con algo como esto cómo cómo funciona esa colaboración deben ser los papeles y las responsabilidades divididos de una manera igualitaria o qué opina bueno la responsabilidad de cuidar al público es una responsabilidad del gobierno en el caso de las pruebas de detección esas compañías no pueden decidir quién debería ser el objeto de la prueba y quién no esas son cuestiones de prioridad de sociedad así que ahora hay mucho desorden alguien puede tener una prueba todos los días sin síntomas y otra persona no tiene acceso a esas pruebas si está en otra ubicación realmente nosotros tenemos que entender cómo hacemos esto y las máquinas de prueba de detección eso es algo del gobierno el gobierno tiene que indicarse los líderes de estado en este caso han tenido que asumir sus responsabilidades pero es desafortunado de que no tengamos un sistema que se adapte a la capacidad que tenemos para decidir a quién cuidar a lo mejor esto lo solucionaremos o quizás no lo sé tendrá que ser quizás a nivel de estado pero el gobierno aquí tiene que diseñar un sistema y el sector privado luego las compañías que tienen esas máquinas y llevan esas máquinas se pondrán a la par trabajarán y la claridad tiene que venir desde el gobierno federal sin duda usted habla vacunas y anticipar una pandemia como esto si uno va más allá y leí un artículo que este virus fue en realidad encontrado en morciélagos el virus que preocupa a la gente porque había un coronavirus y había una preocupación que podría saltar de animales a humanos usted cree que esto pudo haber sido evitado de que se diera ese salto bueno con esos mercados donde hay murciélagos pangolines en jaulas está claro que cuantas cuantos menos mercados de esos tengamos eliminaremos los riesgos aunque el riesgo cero no existirá así que hay que estar preparados hay tantos coronaviruses en animales no hubiese sido posible decir bueno este es el que va a venir no sabemos bastante sobre esto y como transforma para cruzar de especie hay millones de virus en animales y la cifra que se cruza con la gripe no es muy importante pero es difícil predecirlo la gente que estudia eso lo predecirá quizás algún día pero supera nuestra capacidad ahora mismo así que cuando eso sí sucede debemos poder cuando vengamos veamos una transmisión de humano a humano una enfermedad respiratoria sobre todo tenemos que poder reaccionar y algunas partes del mundo se pusieron en la letra roja en enero y otras partes del mundo no usted habló esta noche sobre la importancia de hacer pruebas quiero volver a esto porque estamos oyendo de varios varios líderes que están le están quitando el énfasis están diciendo que no vamos a hacer pruebas a todo el país y que ahora tenemos pautas de que si uno tiene síntomas tal vez no necesita hacer la prueba mientras usted no se siente verdaderamente mal que se quede en casa entonces si las cosas se empeoran entonces si contacte a un hospital o a su médico puede hablar del rol que ha tenido las pruebas obviamente sabemos los problemas que hubo pero a partir de ahora que tan importante es seguir haciendo las pruebas y usted conseguir esos datos o uno hace los datos sobre los síntomas o si solo las personas que no tienen síntomas que nos dice si a nivel de vigilancia si habrá que escoger gente aunque sea gente asintomática para ver si se nos ha escapado algo y nuestra fundación con socios en la zona de Seattle de hecho viene haciendo esto hicimos un estudio de la gripe antes y ese estudio fue el primero en estudiar la propagación del virus del coronavirus en Estados Unidos y tuviese la vida tiene que ser ya una mala atención pero la prueba es clave el único motivo que hablamos de lo que se tiene que hacer con esa prueba la demanda etcétera la oferta aunque estamos intentando dar prioridades no todo el mundo podrá recibir una prueba la gente está tan preocupada ahora de que si realmente si todo el mundo pudiese ser objeto de una prueba de detección no es posible la prueba es como sabemos lo que está pasando así vemos esos puntos rojos es la muestra de que no hacemos bastante de bloqueo o que quizás ahora sí podemos empezar a levantar la mano las pruebas son esenciales pero la prueba no podrá hacerse a cualquiera que quiera hacerse la prueba desgraciadamente tendremos quizás una prueba para el virus no la serología pero hay una sensibilidad que quizás nos permita llegar a eso pero estamos hablando de un periodo de 6 a 9 meses hasta tener esa prueba casera sé que tenemos que terminar esto y finalmente hay muchas personas esta noche que están viendo que han visto en línea o donde sea mañana cuál es su mensaje la gente está con temor han perdido sus empleos están preocupados no saben cuánto van a estar en la casa cuál es su mensaje a ellos bueno son tiempos muy difíciles vamos a tener que cambiar enormemente nuestras vidas de forma inesperada la gente está respondiendo al reto se quedan en casa reducen los contactos fantástico la gente se ofrece muchas veces de forma virtual para ayudar la gente da dinero a las filantropías para ayudar a los que no tengan un hogar o comida y es estupendo yo soy un optimista las cifras dirán pero lo que hemos visto en otros países si lo hacemos bien y a nivel nacional esas cifras bajarán llegará un momento ojalá que sea en 10 semanas o menos donde podamos volver a la normalidad pero con tiempo es mucho tiempo y existirá esa tentación de ir a todo gas pero eso significará que habrá que volver hacia atrás y volver a hacer lo mismo no hay que asustarse demasiado aunque los cambios son de los que asustan que asustan